Esta es una estructura, una plataforma que trabaja sobre el mercado del sector. Nosotros nos suscribimos simplemente para la promoción del destino, o sea, es una oportunidad para promocionar el destino. Venimos trabajando sobre el sector LGBTIQ, etc., desde hace 8 años, en reuniones tanto con Nación, en reuniones también con la provincia, con la gente de diversidad de la municipalidad, promocionando el destino. Acá tenemos que recordar que, a ver, te comento, cuando uno viaja, por ejemplo, a las ferias de Madrid, en Fitur hay un espacio específico, una mini feria del sector de diversidad LGBTI. Ahí uno se da cuenta de la importancia que tiene la ciudad y la región, porque te conocen, nos conocen por ser la primera ciudad argentina que concretó el casamiento de personas turistas del mismo sexo, por que la provincia da gratis las drogas a las personas transsexuales, porque, bueno, ahora por la casa de la diversidad, Rosario es una ciudad muy... Está referente. Sí, es una referencia. Y nosotros también nos interesa, porque, digamos, esta gestión ha trabajado mucho este tema, nos interesa que Rosario sea visualizada como una ciudad abierta a todo tipo de turismo, como una ciudad alentadora de la diversidad, progresista como es. Entonces, esto nos permite simplemente estar en una plataforma de oferta, de propuesta.